Este, sinceramente yo no la escogí, la maestra me la asignó, pero al asignármela ella me dijo que me iba a gustar mucho y que ella era bien interesante. Este, y así mismo fue, este, al leer de ella me di cuenta que ella fue una persona bien inteligente, se entregó a la poesía, o sea, luchó porque vivía en un mundo que era dominado por los varones y la poesía no era algo que las mujeres podían hacer. Este fue feminista y pues me interesó mucho y seguí. La playa, era una de las playas más interesantes, más conocidas en Argentina. Y como yo viajé hacia atrás, en 1925, pues mi objetivo era conocer de ella sin saber, o sea, ella se veía súper saludable, sin saber que en 1935 la iban a diagnosticar con cáncer y se iba a, cuando la diagnosticaron con cáncer ella se deprimió y ahí todo fue pasando hasta que... Yo empecé escribiendo muchas preguntas, este, y después pues hice la introducción y poco a poco con la información que tenía pues fui llenando las preguntas. Pero una cosa que se me hizo bien difícil fue que, este, tenía que, la pregunta que fuera a contestar se conectara o fuera similar a la anterior para que fuera como un... Exacto. Para, pues, conectar todo. Bueno, pues, este, la pregunta que a mí me gustaría como preguntarle, no se la iba a poder hacer en la entrevista, pero era por qué decidió, este, suicidarse en un mar, porque yo sé que ella estaba bien deprimida y ella hablaba mucho del mar y la naturaleza, era algo que ella tocaba en casi todos sus poemas, este, pero por qué en ese mar, por qué en el mar y por qué, o sea, en común. Aparte de aprender a cómo buscar más información y a poder, este, pues, mis destrezas con los ensayos y todos los trabajos, este, aprendí más de la poesía con este trabajo, ya que, bueno, en la clase yo no hablaba porque no sabía nada de poesía ni literatura ni nada. Y gracias a esta, este, entrevistar a esta persona, una entrevista ficcionalizada, pues, aprendí un poco más.